Nos han regalado estas galletas y hoy las vamos a decorar. Vamos a hacer un concurso de decorar galletas. Está con nosotros la cita. ¡Vamos a abrirlo! Play dulce. Betul. Trae 5 bolsas de caramelos. Trae 2 bolsas de betún. Y 4 galletas de jengibre. ¡Recordar! Primero hay que masajear el betún por un minuto. Y necesitará también tijeras. Corta el piquito con las tijeras. ¡Ablándelo con la saliva! ¿Cuál es el moral? Puedes decorarla de muchas maneras diferentes. ¿Esta o esta? Primera. Nosotros estamos haciendo un gatito. ¡Meow! Que divertido, me encanta. Por favor, baten por la mejor. Es un gato hawaiano. Es un gato hawaiano. A ver, ¿qué me hagan mandado? Una gatita hawaiana. Gatito, hawaianito, es una galletita que va a ganar porque somos al number one. No, y vea, hasta tiene sus coquitos, su faldita. Ay, pues ahorita le hacemos igual. Su ombligo. ¡Ajá! Galleta número dos es la más bonita porque somos las más chiquitas. Porque son patitas. Porque tiene pestañas y le ponemos nuestro toque chic. Si votan por nosotros, les contaremos unos chistes buenísimos y haremos acrobacias. Así es como quedó nuestra galleta. Sí, ahorita no la trae, pero es la mejor porque es la más bonita. Nosotros queremos agradecer por votar por nuestra galleta. Y gracias. Pon me gusta y suscríbete. Pongan en los comentarios cuáles gustó más. Esperamos sus comentarios. ¡Uno, uno, dos, dos, dos! ¡Ustedes deciden!